Amigos, el día de hoy nos encontramos en Ecatepec y venimos a Plaza Las Américas para descubrir los tipos de personas que se encuentran en una plaza comercial. Bueno, pues te cuento, o sea, se dice, yo no sé bien, pero supuestamente le está pegando. ¿En serio? Sí, yo la vi. Cuando alzó para picarle al pecero, se le veía la marca, el moretón, se le veía ahí. ¿Y qué hiciste tú? No, pues yo no hice nada. Yo dije así como, ay, ¿qué te pasó? Y así, no, me caí, me caí. Ay, ok, amiga. Ya se bajó y nada, pero se escuchan los gritos, porque se escucha a través de la barda, del muro. No inventes. Sí. ¿Y no le ayudaste ni le...? Pues no le puedo ayudar porque su esposo es luchador. Si yo le ayudo, a mí me pega. Claro, no, no. Hombre, no. Mejor así. Sí. Por eso justo te hablaba. A ver si tú le puedes decir, ves que tu esposo es de la PGR. Claro, claro. A ver si le puede aventar a alguien. Ahí que le den un levantón, como se dice. Claro que sí. ¿Sí? Sí, sí, manita. Con mucho gusto vamos a apoyarla, ¿no? Muchas gracias. El niño tiene 15 años. Ok. Entonces sí que le peguen. Claro que sí. No, no es justo. No es justo. No es justo. Mi hija tiene 14. Ah, no manches. Ustedes están bien. Hola. Disculpe, señorita. Sí, ¿qué pasó? Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, quería preguntarle, ¿cuánto cuesta este? Este está en 700. ¿700 pesos? Sí, 700. ¿70, no? No, 700. 700. ¿Y ya lo menos? Sí, ya es lo menos, ya. Pues sí, ya con ganas. Con ganas, sí, 700. No, ya, 600 pesos. Y sí me la llevo. No, 700. Es que no me dejan bajar la impresión. 650, ni usted ni yo. No, 700. Órale. No, nada más así se puede. Disculpe. Ok, está bien. Bueno, ya me voy. Sí, hasta luego. Hasta luego. Ya, ¿en serio? ¿No se puede? No, no se puede. Pero no, me regañan. Vale, gracias. Ya lo sé, ya lo sé. Dame un beso. No, no, le va. Ay, ¿por qué te volteas? Pero cuéntame más de ti. Pues ya sabes que soy una persona que de repente está ocupada y haciendo cosas, pero pues nada, fuera de la mano. Ay. ¿A dónde te estás yendo? Te vas a desbarracar. Voy a entrar a cuidado con el perro. Ay, no, espera, no, no se puede. Ay. Ay. Ya, ya la estoy controlando. Ayúdenme. Agárrate. Ya, es continuo. No quiere. Ay. Ven. Súbete. Súbete. Agárrate fuerte. Andale. El otro me descuidó. Me dejó solo. Dijo sola. Wow. Mira, hija, venden tractores. Amá, ¿por qué quieres comprar un tractor? Porque está en oferta. Vivimos en la ciudad y no puedes manejar. ¿Por qué no puedo manejar? Porque eres ciega. Es cierto. Wow. Ah, no manches. No, está bien precioso, ¿eh? Así como el domo se ve así como que... No, sí cubre la lluvia, granizo. Súper bien, ¿eh? No está bien precioso aquí. Buenas tardes. Aquí es cine, ¿verdad? Así es. ¿Cuántas salas tiene? Tenemos cuatro salas. Son un poco reducidas por este... ¿Reducidas es tres personas, cinco? No, tampoco. Aproximadamente de 50 a 60 a 50. ¿50 personas? Ah, pues no está precioso aquí, ¿eh? Ajá, todo es un foco por luz, ¿verdad? Sí. Ajá. Voy a pasar. Este es pintura, ¿no? Está precioso aquí. Esto es como el Titanic. ¿Cómo se ve el candelabro? Esto es alfombra. Ajá. Ajá. No está hermoso, ¿eh? Es que... Esto es como un palacio. Los meseros... Van con camisa. Van con camisa. Está muy hermoso. Está muy precioso. No, si tienen bebida adentro. Te digo. ¡Guau! Ay, no manches, está bien chida Disculpe, no tiene una, pero que sea al revés, la hile hacia allá Se puede fabricar también de ese mismo modelo Esta debe ser la dueña de aquí Salen todas las fotos Está cómoda esta Ah, pues sí, como que sí me imagino aquí en esta, en mi sala Hay gente aquí viendo televisión, viendo una palomita ¿Cuánto cuesta este, señor? Mira, este ahorita te suele 30 mil pesos ¿30 mil pesos? 30 mil pesos Está bonita Está muy bonita Voy a seguir viendo por allá Sí, sí, sí ¿Las escaleras las vende? No No, las escaleras no se vende Me gusta este Sí, te lo puedo vender también Hasta con botellas igual Es que yo pondría fucos Ah, ¿le pondría fucos? Bueno, me gusta tomar ¿Por qué? Ah, porque un primo tomaba mucho y no le fue muy bien No ¿Qué le pasó a tu primo? Estuve en un anexo Después, ahí se escapó Lo metieron en otro de máxima seguridad El anexo de Atizapán En ese nadie sale Logró salir ¿Pero cómo salió? Pues mi primo tenía muchas mañas Conocía al padrino, al chicarcas O sea, el cañón de padrinos Y se escapó Pero pues ya después siguió en la bebida Se perdió Se metió en otras sustancias Pues al final del día Pues ya no lo vimos Ya Ya Quién sabe en dónde estará, ¿verdad? Claro Sí, es que Atizapán es muy grande Sí, es granísimo Es como una almohadota, ¿no? Es una almohadota Es un puff Ok No Hasta te puedes aventar A ver Agítate No Ay Sí, está padre Ah Perdónenme Creo que tembló Pues ya me tengo aquí Muchas gracias No, no, ya te vas Ya Voy a ir a ver ¿Qué me regalan por allá? Ah, acá está acá uno, un globo ¿Un globo? Wow Buenas tardes Bienvenido a Rojas Rips Gracias Está muy padre, ¿eh? Está padre el lugar Se ve El funcionario rockero, ¿no? Sí, me gusta el rock Oiga, yo soy este Soy influencer Entonces no sé si se pudiera como hacer este Colaboración por la comida ¿Qué crees que hay pequeño malo y no se puede? Sí, yo salí en la tele Salí ahí este En la tele, ahí yo salí Entonces sería yo como que ponga historias y así Y pues, está padrísimo lo de las historias Que las subas y todo Pero sí te quedó mal en esa parte O sea, yo conocía a Facundo Lo ubica, Facundo, ¿no? Facundo ¿Cómo no? Facundo Sí, sí, sí Una leyenda Sí, pues yo salí ahí con él Entonces pues sí sería ahí como que Pues igual nada más ahí una cerveza Y pues unas papas Y yo Yo no sé así como Ah, están bien ricas ¿Cómo ve? Híjole Te sigo quedando mal Oye Si no lo haría pero Te quedo mal Hago Tik Toks también Otras van para arriba Van para arriba Híjole No puedo Sí, pues como yo les decía Pues podemos ir a ver la película Pero pues es que Pero no hay películas buenas ahorita ¿Cómo que no? Entonces vamos a los tacos a comer algo Tacos, pero acabamos de comer La madre Entonces no quiere decir Yo que sea la chingada pista de hielo No, no sé patinar A otra cosa Algo que sea divertido Pues vayamos a ver a ropa Ropa no No quiero gastar Unos helados Ay, helados no Ahorita no está haciendo frío Ni siquiera está el sol Vamos al burger Ahí hay promoción ahorita Están los juguetes Ay, no sé Tú elige ¿Yo? Pues sí No, pues yo sí Yo sí quiero helados Pero helados Pero no hace calor Pero Voy de blanco con rojo De acuerdo Cambio y fuera Se escucha la música Ok Buenas tardes No hacen intercambios De TikTok por producto Eh, no amigo Yo soy rapero Tengo muchos seguidores Y así No, ¿crees que no? Tendrías que comunicarte Al corporativo Gracias Ay, no sé Hagan lo que quieran Ya no me pregunten a mí Solo que no sea Ni helado Ni cine Ni ropa ¿Quieres ir a cantarle El tiro a los de seguridad? Eso estaría padre Ya tiene dientes Escuchan en su voz Es así como que estás Y de repente dices No mames ¿Qué hace aquí esta chava? Señores, bienvenidos El día de hoy Se encuentra con nosotros Con la fama Y todo esto Pues cuando vas a salvarlo Y cotorreas con la banda ¿Qué? ¿Te toca buena vibra De la banda? ¿O te toca Que la banda es envidiosa, güey? Como de ¿Cómo lo sientes tú, güey? Quiero muchísimo a Chumel Es de mis mejores amigos Ahí ya entré a trabajar Ya No directamente con ustedes Pero era cuando la gira Cuando las playeras Y todo eso Cuéntanos de esa parte O sea ¿Cómo fue ese momento? Porque te tocó vivir Otro mundo Tener como demasiada confianza O estar en ese medio Para decir, güey Me vale madre Pues es que Sí Es que, güey Neta No sé Yo siento que Yo ya pienso diferente Entonces, no, nada regalado Así Nada regalado Pero puedes pasar y probar Sí, no La idea es no gastar, pues Sí Ok Vale, pues muchas gracias, ¿eh? No, ya sabes Está padre Yo soy más de reggaetón Órale, bye Escucha Ok Si 70 Y Y El 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 waste El 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 Death Baby